Si estás pensando en comprar un nuevo celular, la mejor opción es que sea uno de gama media, porque ya saben, los de gama baja normalmente son muy malos y los de gama alta normalmente son muy caros. Pero, 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 esto no significa que todos los teléfonos de gama baja sean absolutamente malos. En este video nos tomamos la tarea de buscar cuáles son los mejores o al menos los más decentes para que quien no pueda o quiera gastarse mucho en un celular, de igual forma pueda tener un equipo que no le den ganas de tirar por la ventana. Con este video comienza la temporada de Recomendador 2022, por lo que pendientes ya que se vienen muchos videos de mejores celulares por X rango de precios, de mejores celulares en X países, de mejores celulares con X características y así. Así que si esta es la primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas. Yo me llamo Juan y esto es The Persulection. Antes de comenzar es muy importante aclarar varias cosas. Lo primero es que lógicamente yo no puedo garantizar que el precio de un equipo sea el mismo que yo doy aquí en todos los países o en todos los lugares donde lo vendan, porque este puede variar muchísimo dependiendo de los impuestos, la inflación y demás. Siempre, 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 siempre la mejor manera o la manera más económica de comprar un teléfono va a ser mediante China por tiendas como Aliexpress, pero la cuestión con esto es que va a tardar un poco más y dependiendo de tu país probablemente tengas que pagar impuestos o tasas de aduana. Así que la recomendación al final es que si no puedes comprarlo mediante internet desde páginas chinas, busques el lugar que tenga los mejores precios en tu país y claro, la mejor garantía también. Dicho esto, ahora sí, comencemos. Comencemos entonces con el Humidigi A9, un teléfono cuyo precio se mueve de los 110 a los 120 dólares y que cuenta con las siguientes especificaciones. Una pantalla LCD IPS en resolución 720 x 1600 píxeles, cuyo tamaño diagonal es de 6,53 pulgadas y ocupa el 82% de la superficie frontal. Es importante aclarar de una vez que usuarios de este dispositivo reportan que a plena luz del sol la pantalla a veces no se ve muy bien que digamos, así que si este es un factor importante para ti, ya sabes, este no fue. En cuanto al cerebro, la máquina, tenemos el procesador MediaTek Helio G25 acompañado de 3 GB de memoria RAM. Sinceramente, la potencia de este teléfono no es para nada deslumbrante y es que su rendimiento es, bueno, menos de la mitad de lo que es un gama media actual. Consideremos que este es un celular de gama baja y que tampoco se puede pedir demasiado teniendo en cuenta el precio extremadamente bajo que tiene. Las cámaras tampoco son su punto fuerte, contando con triple sensor siendo el principal un Sony X-MORE de 13 megapíxeles y ofreciendo resultados que del 1 al 10 son un 5,5. Pero entonces, Tepe, ¿qué es lo bueno de este celular? Pues bueno, primero que nada que es muy barato. Segundo, que UbiDigi se ha estado expandiendo muchísimo en los últimos años, por lo que es fácil de conseguir. Tercero, que así a muchos no les suene, realmente UbiDigi es una marca ya consolidada que tiene una buena calidad en sus productos, por lo que este teléfono probablemente te dure más que muchos del mismo precio. Y cuarto, la batería. Este teléfono tiene 5,150 mAh, lo que es una buena cantidad y si tenemos en cuenta que su procesador no consume mucho y su pantalla tampoco, pues bueno, tenemos un teléfono con una batería que duraría un montón. Así que en resumidas cuentas, UbiDigi A9 para quien quiera un teléfono lo más barato posible, con buena batería y un diseño que no está mal. Sería el equipo perfecto para regalarle, no sé, a tu abuelo o algo así. Pero bueno, pasemos ahora a otro dispositivo que también es 9, el Redmi 9 de Xiaomi. Este es un poco más caro arrancando desde los 140 dólares aproximadamente, pero también tiene características mucho mejores. Este calidad-precio low-cost de entrada tiene el procesador o plataforma móvil Helio G80 de Mediatek, que junto a la GPU Mali-G52 y 3 GB de memoria RAM, garantiza un rendimiento casi que el doble de mejor que el del puesto anterior. Así que aquí tenemos un equipo que está más cerca de la gama media, aunque todavía no hace parte de ella. Sin embargo, este rendimiento que nos brinda ya es suficiente para mover gran parte de los juegos y aplicaciones actuales sin ningún problema. Eso sí, ni creas que vas a jugar con los gráficos a tope, no, eso no. Por el lado de las cámaras son un poco mejores que las del UMIDIGI, aunque sinceramente siguen sin ser buenas. Contando con 4 lentes, siendo el principal un Omnivision de 13 megapíxeles, el secundario un gran angular Samsung de 8, el terciario uno de modo retrato Samsung también de 8 y también hay un lente macro de fabricante desconocido. Por el lado de la batería tenemos 5020 mAh, que como en el caso anterior nos garantizan una buena autonomía. Lo bueno y lo malo de este equipo, pues bueno, por bueno tenemos que la carga es rápida, que la batería dura bastante, que tiene radio FM por si a alguien le importa eso, y que al ser ya una marca posicionada Xiaomi es bastante fácil de encontrar. En lo malo podríamos poner que la cámara no es buena, que las fotos en la noche por ende tampoco son buenas, que la pantalla no se ve bien cuando el sol está ahí pegando duro, y que el software MIUI de Xiaomi, bueno, suele tener bastantes errores como todos ya sabemos. Aún así es un teléfono recomendable, eso sí, siempre y cuando no te quieran estafar y vendértelo súper caro. Pasemos ahora a hablar del Realme C3. Realme, para quien no lo sepa, es una marca del grupo BBK, creada para competir con Xiaomi. Por ende sus equipos suelen destacar por tener precios muy bajos y características muy buenas teniendo en cuenta esto. Este C3 suele encontrarse por unos 180 dólares, y lo que ofrece por ese precio no está nada mal. Hablamos de un equipo con una pantalla LCD IPS de 6,5 pulgadas en resolución 720 x 1600 píxeles, triple cámara encabezada por un sensor de 12 megapíxeles, procesador o plataforma móvil MediaTek Helio G70, y un precio muy, muy, muy bajo. Ay, pero ¿cómo que muy bajo TP si estás diciendo que vale 180 y algo dólares? Pues bueno, aquí es donde viene el truco. Este teléfono normalmente vale 120, 130 dólares, y es actualmente que está teniendo un alto precio, por lo que si lo llegas a encontrar a un precio económico o esperas a que baje, es sin duda alguna una de las mejores compras que puedes hacer en la gama baja. Yo personalmente compré este teléfono para regalárselo a alguien, lo probé bastante, incluso le hice video aquí en el canal, y te lo dejo arriba a la derecha en una tarjeta para que lo veas. Así que ya saben, Realme C3, pero de preferencia cuando esté más económico de lo que está en estos momentos. Para terminar, hablemos ahora de otro Realme, el 8i. Este actualmente se puede conseguir por unos 190 dólares, y por ese precio nos ofrece una pantalla LCD IPS en resolución 1080 x 2400 píxeles, con una tasa de refresco de 120 Hz y una respuesta táctil de 180, el procesador o plataforma móvil MediaTek Helio G96, junto a la GPU Mali-G57 y 4 GB de memoria RAM, triple cámara encabezada por un sensor Samsung de 50 megapíxeles, un diseño bastante bonito, y 5000 mAh de batería. Darnos todo esto por menos de 200 dólares, es lo que definitivamente me hace considerarlo uno de los mejores teléfonos baratos que puedes comprar actualmente. Aunque por supuesto como este hay muchísimos más, pero hasta aquí nos trajo el tren hoy. Si quieren que haga una segunda parte recomendando más celulares económicos, déjenmelo saber en los comentarios. Yo como siempre los estaré leyendo, respondiendo y dándoles corazones. Nos vemos en un próximo video, cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores y mira estos otros dos videos que te dejo por aquí. ¡Suscríbete al canal!